Y entonces, la tomé en mis poderosos brazos. Y entonces, la besé. Primero, suavemente. Y después, con sentimiento. Ajá, ajá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes qué, Alexis? Como si fuera cierto. ¿Qué, no me crees? No, no te creo. ¿Y tú? Pues, tengo mis dudas. Cualquiera puede decir que besó a cualquiera. Eso no es cierto. Claro que sí, mira. Yo besé a Selena Gómez. Ajá. Si quieren, les cuento con detalle la historia para que no les quede la menor duda de quién fue el chico que se ganó el primer beso de Valentina. Bueno, si quieres... No, pero espérate, espérate. Acuérdense que en esto de los besos lo importante son las dos L's. ¿Las dos L's? Sí. La ocasión y la ocasión. ¿Y cuál fue la ocasión? Fue el café de Camilo. Ella me llamó para que nos viéramos ahí. Alexis. Amado mío. Dame un beso. Solo eso te pido. No me ruegues tanto, chiquibaby. No es necesario. Sus labios son dulces como... ¿Como helado de mango? ¡Sí! ¡Exactamente! Como el helado de mango. ¿Cómo supiste? Porque el helado de mango que vende Camilo es súper dulce. ¿De plano se desmayó? Sí. Completita. Sí. No pensé que Valentina estuviera tan enamorada de ti. Bueno, Patirri. Ya sabes lo que dice la maestra de química. Siempre se aprende algo nuevo. ¿Y no se intoxicaría con tus labios? Oye, ¿y puedo traer a Augusta, a Elio y a Kevin? ¡Claro! Quiero que todo el Green Lancer entere que yo fui el que besé a Valentina. Y que eso fue lo mejor que le pudo haber pasado en la vida. Me gustaría mucho que mi primer beso con Lula fuera así. ¿Con Lula? ¿Querrás decir con Leonora? No, Leonora ya no me interesa. Estoy enamorado de Lula. Oye, entiendo que estés desesperado y que ya no apuntes tan alto. Pero... ¿Lula? No les voy a permitir que hablen así de ella, ¿eh? Oye, la defendiste. Eso quiere decir que... ¡Esto es un gran favorito! 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 ¡Esto es un gran favorito!